Y luego, que prometía Pedro recién por el tema que está en títulos, caso García Belsunce en vivo, Pedro. Ariel Magirena, buen día. Buen día, Claudia y Pedro. Estamos en la que será la segunda jornada de esta segunda etapa de investigación en relación con el asesinato de María Marta García Belsunce. Ya hay un imputado que está preso, el viudo, Carlos Carrascoza, pero parte de su familia y algunos profesionales que se acercaron al lugar, a la escena del crimen, también tendrán que determinar sus responsabilidades en base a lo que decida el tribunal en el transcurso de este juicio, que puede llegar de seis meses hasta un año. La jornada de hoy será de definiciones, ya que en la apertura la Fiscalía agregó una nueva imputación al cuñado de María Marta, Guillermo Bartoli, que es la de, precisamente, el asesinato, una segunda imputación, además de la que se había hecho preliminarmente, que es la de encubrimiento para este asesinato. La defensa de Bartoli reclamó tres puntos. Primero, desestimar esta nueva imputación. Segundo, en el caso de que no se desestime, que le dieran una semana de plazo que se cumplió para poder preparar la defensa. Y la tercera, es la recusación de los fiscales. El tribunal decidirá hoy, nosotros nos vamos a enterar a través de los informes que daremos desde este móvil. Muchísimas gracias, Ariel, que está en vivo, siguiendo paso a paso lo que sucede en este segundo juicio, en el caso García Belsunce.